Hola, hoy os vamos a explicar en qué consiste la encuadernación de espiral. Lo primero que hemos de tener en cuenta es que la tenemos en diferentes tamaños, desde poder encuadernar dos o tres hojas hasta poder encuadernar 500 hojas. La tenemos en metal y en plástico. Los plásticos que ahora vienen, los seis reciclados y los seis normales de PUDC. Yo os recomiendo ya sobre los reciclados que son los más importantes y son ecológicos y están de moda. Las utilizamos para múltiples usos como pueden ser tarifas, apuntes, catálogos y agendas. Una de las cosas más importantes que nos aporta el tema de la espiral es que podemos hacer un giro de 360 grados, lo cual nos da una comodidad, es fácil de transportar, no se estropea, no se deforma y es muy económica. En la espiral, aparte de poder elegir diferentes grosores de tamaños de hojas que vamos a encuadernar, hay otro apartado que tenemos que tener claro para no nos lleve a equívocos. Veamos los tipos de paso que hay. Cuando hablamos de paso, hablamos de la distancia del agujero primero al agujero segundo. Esta distancia que nos dé aquí nos dirá el paso. Estos son milímetros. El que en España más se conocía hasta hace un tiempo, por diferentes circunstancias históricas que no vienen ahora al caso, era el paso 5. Quiere decir que de aquí a aquí hay 5 milímetros. Esto si lo perforáramos en una hoja de DIN A4, tendríamos 59 perforaciones. Unos lo referencian de una manera u otra u otra, pero esto es paso 5, 5 milímetros de principio de agujero a principio del siguiente agujero y 59 perforaciones. Luego está el paso 6, que es el paso europeo, es el paso más estandarizado en toda Europa. Este paso es lo mismo, 6 milímetros de principio de agujero a principio de agujero y tal, y luego tenemos la perforación de 49 perforaciones. Luego se pasa, vamos al paso 6, 29. Este es lo que se llama paso americano, y es el que está muy proporcionado para las medidas de pulgadas que hay en Estados Unidos y en muchos países sudamericanos y todo en la common way. Esto quiere decir que hay 6, 29, de principio de agujero a principio de agujero. Y este tiene 47 perforaciones. Y luego está el paso 6, 35. El paso 6, 35 está muy bien. Este es el que se llama normalmente paso 4, 1, que también lo podemos llamar al paso 6, 29, porque en una pulgada caben 4 agujeros. Y el paso 6, 35 tiene 46 perforaciones. Es muy importante que a la hora de comprar la máquina de espiral, tanto sea una máquina pequeña, eléctrica o semiindustrial, tenga la posibilidad de que podéis regular la separación que va a haber desde la hoja de papel, el borde de la hoja de papel, hasta el agujero. ¿Por qué es esto importante? Pues por algo tan sencillo como que no es lo mismo encuadernar una encuadernación fina, que da igual que esto sea finito, no pasaría nada, porque como son pocas hojas y tendría poco movimiento no termina de estropearse, pero ya no es lo mismo cuando utilizamos algo más grosor, que nos interesa que tenga un poquito más de separación, para que la hoja aguante más de girarla y de darle traya y trabajo al cuaderno. Ya no digamos nada, si utilizamos una espiral súper grande para unos apuntes, para una tarifa, algo que vamos a utilizar mucho, pues todavía la podríamos desplazar un poquito más del borde de la hoja. Otra cuestión que es muy importante a la hora de elegir la máquina es que disponga de anuladores de taladros. ¿Para qué serían las anulaciones de taladro? Pues muy sencillo, cuando hacemos un DIN A4 está todo perfecto, la simetría queda todo igual, pero cuando tenemos que hacer medidas especiales es importante que a veces perforamos y nos comemos medio agujerito, con lo cual lo anulamos, colocamos la simetría y siempre, siempre nos quedará perfectamente proporcionado. Si no tenemos anuladores, siempre tenemos la posibilidad de que nos pellizque un agujero en la esquina de la hoja. Una vez que hayamos ya hecho la encuadernación, hemos perforado, lo único que nos queda es insertar la espiral en las hojas perforadas y las tapas. Este trabajo es muy sencillito y lo podemos hacer o bien manualmente, como lo estoy haciendo yo ahora, o bien lo podemos hacer con insertadores eléctricos. Hay muchas máquinas ya muy pequeñitas que llevan ya un insertador entre dos rodillos. Luego hay ya insertadores totalmente independientes para poder conseguir mayor producción. Y luego hay máquinas superautomáticas que te insertan, te cortan y te perforan todo a la vez. Esos son ya máquinas industriales, que eso ya dependerá del uso que le vais a dar cada uno. Como veis es muy fácil hacer la inserción. Contra más grueso es, un poquito más se complica. ¿De acuerdo? Vale, ya lo tenemos insertado. Gracias. 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 Gracias.